Quisiera hablar un poquito sobre la temática que estoy escribiendo actualmente. Creo que ya escuchamos varias temáticas en cada uno de nosotros. Este formario finalmente es para el elopio a los albañiles. En la gallilería mi papá es albañil, mi hermano también, entonces creo que es algo también valioso, los pueblos, la albañilería no nada más se da a las comunidades indígenas, la albañilería está a todos lados. Me parece un tema universal y también el siguiente poema es un poco largo, voy a leerlo solamente en español, porque también tiene que ver esta charla de nosotros, los traductores, creo que los compañeros lo saben bastante bien. Traducir un poema no es cosa fácil, escribir un poema en tu lengua creo que es una charla absolutamente distinta en cada uno de nosotros. Yo veo a Uber, Uber se la pasa chambeando todos los días. Esta cuestión también es lo que siempre me ha recalcado, esto de vivir, vivir desde donde escribes. Admiro a Uber, Uber se la pasa en las montañas de Guerrero, como lo dice, y por otras cuestiones yo no puedo pasarle a todo el tiempo tampoco con mi papá, y entonces es una manera de acercarme a él. Se titula Ventolera, de donde yo vengo, la palabra mar es lo único que conocemos. Es la que mece nuestras sonrisas en los meses de mayo. En este pueblo, el mar queda lejos, así de lejos como las luces de la ciudad. Mi padre era albañil, sabía construir grandes edificios, inventar tipos de pendagios, sin embargo, jamás creó uno que llevar al mar. Alguna vez prometió que me llevaría a conocerlo, y señalando por un dedo me decía dónde emanaba, pero nunca llegó ese momento. Él se abrió pronto en el alcohol, y lo enterramos en el panteón con dirección a donde estaba el mar que él señalaba. Conozco al mar por los libros y las películas. En ellas he visto que enfurece la cresta de sus olas, y amanece al barco en esqueletos. Pero nunca he olido ni saboreado al mar. Un ojo de agua escondido entre las arboleras es la infancia del mar, y una parvada de pájaros desmorona la tranquilidad del bosque. Los niños bajamos al arroyo que ha crecido y que lleva alma del mar, rostro de mar, y carácter del mar. Dice mi abuela que el mar es el árbol genealógico de todas las aguas, y que los arrecifes son sus bosques. Por la tarde, mientras las nubes se descuelgan del cielo, recuerdo un sueño. El mar es un borrado de gotas, peldaño tras peldaño que baja la muerte, y una puerta que esconde cuerpos. En las noches galopan sus ritmos, como pulsos orquestados, y golpean la vida con grandes oleajes. El mar es una borraquia contenida. Mi madre no define al mar como los maestros, pero supone, pudiera ser como los golpes de mi padre, fuerte, agresivo, imparable, indomable, que dejan los huesos rotos, la boca chueca, cerrazón de palabras, y algunos moretones en el cuerpo. Mi padre se fue, y no conocí el mar. Mi madre no estudió, y su mar es mi padre. No conozco el mar. Solo sé que dicen, que si se hunde en él, se deja de respirar, y no vuelve jamás uno a mirar lo amarillo del sol. Algún día conoceré el mar. Sé que está detrás de esas montañas, verdes, malecones del pueblo. Y veré que el mar no es una fiera como mi padre, es un himno sosteniendo la tierra. Gracias. Gracias. Gracias.